La madrugada del 26 de abril, el periodista Carlos Torres, corresponsal de Canal N en nuestra ciudad, fue alertado por vecinos de la urbanización Cabaña María de un objeto en el cielo, que se comportaba en forma extraña. Este se dirigía desde el Misti rumbo al Pichu Pichu. Era aproximadamente las 3 y 30 de la madrugada y recibí la llamada de mi central de Lima, que había gente que había reportado que en el volcán del Misti había un objeto volador, o sea lo que lo llamamos un ovni, y que había bastante gente, dice que lo estaba apreciando, y mira, esta gente ha llamado hasta Lima a mi central, y mi central me llama por teléfono y me dice, verifique y corrobora que si es de cierto, que es cierto. Las imágenes captadas por el periodista muestran una luz potente en reposo. A la altura del volcán del Misti, o sea la boca del Misti, un poco más elevado, más elevado, miré pues una luz muy candescente, o sea muy fuerte, y yo dije, esto realmente no, yo dije, será un planeta, empecé a buscar, a tratar de ubicar a Marte, porque Marte se nota, que es el más cercano, y no, y dije, pucha, yo, ¿qué puede ser? Agarré la cámara en ese momento y bueno, dije, tengo que grabarlo. ¿Hay alguna explicación para este fenómeno celeste? Podría tratarse de un satélite, estrella, o tal vez sea un planeta. Es ante esta intriga que el hombre de prensa se comunicó con TV UNSA, pidiendo una segunda opinión al productor del programa Matergia, Rafael Mercado. No solamente queremos que quede aquí este asunto, sino dirigir nuestros esfuerzos a determinar y a descartar cualquier posibilidad, desde que sea un helicóptero, porque no va a haber, digamos, la persona que dude todavía, el escéptico del caso, que va a decir, bueno, eso es un helicóptero, es un globo o zona, como se está diciendo ya, ¿no? No, pero un globo o sonda a esa altura, iluminado, ha tenido que tener una potencia de luz increíble para poder hacer eso. De todas maneras, nosotros vamos a dirigirnos a nuestras autoridades que tienen a bien vigilar el cielo, tenemos la ventaja de tener la NASA, ¿no? También aquí en Arequipa, vamos a recurrir. Nos queda la duda, nos queda la duda, y mejor que ustedes que están en este tipo de programas, donde van descubriendo poco a poco qué es lo que está sucediendo de los visitantes del otro lado. Uno de los casos más sonados a nivel mundial sobre este tipo de hechos en Arequipa fue el protagonizado en la década de los 80 por el comandante de la Fuerza Aérea del Perú, hoy en retiro, Oscar Santamaría. Un objeto volador no identificado ingresó con total desparpajo dentro de la base aérea de la Joya. Los altos mandos dieron la orden al piloto de destruir el supuesto globo sonda. Sin embargo, y para la sorpresa de este, el objeto rompió todas las maniobras de combate del Suico 22, avión de última generación adquirido en Rusia por aquellas fechas. Dicho acontecimiento fue desclasificado hace algunos años por la NASA y el piloto. Y es que fenómenos de este tipo siguen siendo reportados por miles de personas desde distintas partes del mundo. Objetos con movimientos peculiares, estáticos o cambiantes en su forma. ¿Usted qué opina? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!